Hola, mi nombre es Evelyn. Les voy a tocar mi cover de la canción El Último Beso. Espero que les guste. Esta es la historia de un muchacho que perdió a su amada y ruego el señor se lo lleve para reunirse con ella. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el señor se la llevó? ¿Se ha ido al cielo y para poder ir yo? Le voy también a ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos a la noche sal, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero en descripción, el cual pisamos sin precaución. Muy tarde fue y al empenar, el carro volcó y salvo y no fui a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el señor se la llevó? ¿Se ha ido al cielo y para poder ir yo? Le voy también a ser bueno para estar con mi amor. Al regresar, en el carro salí, por un momento no supe de mí. Al despertar, hacia ella corrí y aún comida la pude hallar. Al beber me lloró y me dijo amor. Ay, al despertar, ¿dónde está el señor? En la cariño separado soy. Básame fuerte, ¿por qué me voy? Así la abracé, el beso le desangró. Descansa y suspiro y en mis brazos me dio. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor se la llevó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo. Me voy también a ser bueno para estar, mi amor. Gracias. Saludos de la Ciudad de México.